Este delicioso mil hojas de merengue se prepara en unos minutos y queda riquísimo. Tenéis que probarlo. Una plancha de hojaldre. Tienes que pincharla con un tenedor. Precalienta tu horno a 190 grados con calor superior e inferior. Espolvorea con azúcar. Pon un papel de horno encima. Y una bandeja. En el horno a 190 grados, 20 o 25 minutos. 360 gramos de azúcar. Y 160 mililitros de agua. A fuego alto, 8 minutos. 5 claras de huevo. Una pizca de sal. A velocidad baja, 3 minutos. Con 2 cucharadas de azúcar. Y 3 cucharadas de zumo de limón. Cuando el almíbar esté listo, tienes que añadirlo poco a poco. Y poner la batidora a velocidad alta, 4 minutos más. Hornea otra plancha de hojaldre. Tienes que esperar a que el hojaldre esté frío. Pon el merengue encima. En 3 veces. Tienes que presionar para que no queden burbujas de aire. La otra plancha de hojaldre encima. Y guárdalo en el frigorífico 8 horas. Espolvorea con azúcar glas. El hojaldre se corta con un cuchillo de sierra. Pon papel de horno para dibujar con la canela. Esta receta queda increíble. ¡Increíble! Hasta el próximo vídeo, amigos. En 1 2 1 2 2 2 2 ¡Gracias!